Vencer la Culpa es la trenovela de las 8.30, la cual está protagonizada por Gabriela de la Garza, Carlos Ferro, Matías Novoa, Claudia Martín y la participación antagónica de Gabriel Soto como el estelar villano de esta historia. Y además cuenta con las grandes actuaciones estelares de las primeras actrices María Sorte y Elena Rojo. Y como ya estamos acostumbrados por Rocio Campos, siempre nos ha traído cinco grandes. Tienen novelas con estas sagas Vencer, Vencer el Miedo, Vencer el Desamor, Vencer el Pasado, Vencer la Ausencia y ahora en este 2023 Vencer la Culpa. Y ahorita que ya se está en sus últimas semanas en su recta final Vencer la Culpa y ahorita se está destapando todas las verdades, todos los misterios como el de Damián y ahorita ya se reveló esta semana El Secreto de Manuela y aún falta ver todavía que relación tiene. Quien ahora ya es dulce por supuesto, pero bueno si les gusta el video denle like, no olviden suscribirse al canal y recuerden que ya tengo varios videos acerca de Vencer la Culpa por si los quieren ir a ver. Y los que hemos sido fan de estas grandes telenovelas de Rocio Campos que sin duda es una gran franquicia y creo que esta es la que ha tenido más misterios con las demás, aunque en las otras también había misterios que resolver no había tanto como en esta y acá varios personajes o la mayoría pues esconden algo o tienen alguna culpa pendiente y que le da mucho misterio y mucha emoción a la historia como por ejemplo Vencer la Ausencia pues toda la telenovela se llevó y se trató sobre quien había asesinado a la gran protagonista y acá creo que Manuela pues era el personaje perfecto ya que nunca nos imaginamos que ella también tendría alguna culpa, algún pasado o un misterio que resolver pero ahorita en la recta final pues ya se destapó toda la verdad y descubrimos que Ángeles quien es Selena Rojo pues no es su verdadera madre ya que quien reveló el secreto más bien se le escapó como dijéramos acá en México fue la gran cantante Dulce quien tuvo una gran participación una pequeña participación especial en esta telenovela ya que como sabemos pues ella canta el tema principal y Dulce la cantante pues regresa a los melodramas ya que como sabemos pues ha tenido varias telenovelas en donde ha hecho participación recordemos que ella tuvo un gran papel en Soñadoras al lado de Milo de la Rosa quien la contrató en varias telenovelas ya que siempre escondían algo, ocultaban algo pero eso le daba mucha emoción a la historia y como sabemos y en los demás personajes y en todas las sagas pues todas tienen un pasado turbio y ya ahorita Vencer la Pulpa está en su última semana en sus últimos capítulos y pues ya se empezan a descubrir toda esa telaraña y acá pues ya vemos que Ángeles pues no es la verdadera madre de Manuela y que ella pues no se llama Manuela sino se llama Violeta y ella pues cambió toda su identidad ya que en el pasado pues cometió un delito y ya lo que ya se reveló pues es que ella mató a su abusador quien era el padrastro o la pareja de su mamá pero que abusaba de ella y su madre quien se llama Soledad pues va a la cárcel paga por este crimen y cuando ella sale de prisión se encuentra con que el hijo del hombre que está mató quiere tomar venganza y quiere acabar con la persona que supuestamente habría matado a su papá y mata a Soledad y ahí es donde Violeta o sea Manuela pues queda en completo abandono y sin protección y ahí es cuando llega Ángeles quien era la mejor amiga de Soledad y queda desprotegida ya que no tiene a su mamá y ahí es cuando ella decide adoptar a Manuela y decide quererla como una hija pero cambiándose de ciudad y se cambian de nombre para poder empezar de cero y ahora que ya han pasado mucho tiempo pues ya salió este hombre de prisión del cual ha pasado mucho tiempo y por haber matado a Soledad pues a este hombre le guardan mucho rencor ya que creen que ella y Manuela pues son las causantes de que a él lo abandonara su papá pero la realidad es que ellos tienen una versión de esta historia pues muy confusa o sea que no es eso y muy errada de la realidad ya que no aceptan pues que ese hombre era un abusador ya que como vimos en este recuerdo pues abusó muchos años de ella y pues ella pues era muy chiquita y no entendía la situación y ahora que este hombre pues ya anda libre ya secuestró a Ángeles quien es la mamá de Manuela quien la interpreta la primera actriz Elena Rojo a quien por cierto también ha hecho un estupendo papel en esta telenovela y ya la segunda vez que trabaja con Rocio Campo recordemos que ella también trabajó en Por Ella Solleva con Lucero y ahorita recuerden que ya se vende la retransmisión del privilegio de amar a las 2.30 quien va a sustituir a Teresa y secuestran a Ángeles y todo para poderle sacar más dinero y con tal de amargarles la vida ya que según ellos pues tienen pruebas de que Ángeles pues mató al papá de este muchacho y según dijeron pues que ese crimen pues no prescribe y por lo tanto pues ella podría ir a dar a prisión a pagar por ese delito y aparte pues es un crimen que ella se pagó o se pagó doble ya que Soledad pagó en cárcel y cuando ella salió pues este muchacho le quitó la vida y ahorita que ya está en su última semana a vencer la culpa parece que ya se han descubierto todos los secretos y todavía falta saber el verdadero misterio de Dulce que pasó con esta Nora Pardo y aunque pues nosotros ya sabemos que todo tiene que ver con Leandro él fue quien organizó todo pero los personajes aún no lo saben de que él fue el que mató o mandó matar a Nora de quien fue el que que mandó golpear a Dulce todos los misterios y todo lo que ha pasado en esta telenovela sin duda ha sido genial y le ha dado la sal y la pimienta que merece esta gran telenovela pero bueno recuerden que ya tengo varios videos acerca de vencer la culpa recuerden que ya son sus últimos capítulos en México y se va a cenar muy pronto por una edición en Estados Unidos pero bueno cuéntenme que les está apareciendo estos capítulos de gran intensidad dejemos sus comentarios aquí abajo denle clic en suscribir y activen la campanita recuerden seguirme en mi Instagram que es Pablo de un bajo manriquez 8 ya tengo tienda línea para productos y berrocher y enviamos a toda la República Mexicana ahora sí me despido nos vemos en un próximo video